Bienvenidos a nuestro curso de Excel desde cero, capítulo 16, filtros en Excel. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, en la siguiente tabla puedes ver los conceptos de inventarios y servicios de una empresa, entre otros datos. Te preguntarás cómo podrías tener una vista con todas las filas que pertenecen al concepto de mantenimiento. Esto se convertiría en una tarea muy complicada si no tuviéramos la facilidad de utilizar los filtros en Excel. Para crear los filtros en Excel podemos utilizar el comando que se encuentra en la ficha datos dentro del grupo ordenar y filtrar. Al pulsar el botón filtro se colocarán flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de columna de nuestros datos, indicando que podemos hacer uso de los filtros. El comando filtro también lo podrás seleccionar desde inicio, modificar, ordenar y filtrar y seleccionando la opción filtro. Otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual insertará los filtros además de aplicar un formato especial a los datos de manera automática. Para filtrar información debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha de filtro correspondiente para mostrar las opciones de filtrado. Todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. También podemos utilizar la opción seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista. Al pulsar el botón aceptar se ocultarán las filas que no cumplen con el criterio de filtrado establecido. Observa que la fecha de filtro de la columna ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Además los números de fila de Excel se muestran en color diferente indicándonos que existen filas ocultas. Si queremos segmentar aún más los datos mostrados en pantalla podemos filtrar por varias columnas. En el ejemplo anterior filtré las filas pertenecientes a mantenimiento pero si además de eso necesito saber a qué año pertenece entonces debo seleccionar dichas opciones dentro del filtro de la columna año. Al aceptar estos cambios se mostrarán solamente las filas que cumplen con ambos criterios. Observa que ambas columnas habrán cambiado sus íconos para indicarnos que se ha aplicado un filtro en cada una de ellas. Esto demuestra que es posible crear tantos filtros como columnas tengamos y entre más criterios de filtrado apliquemos mucho más será la segmentación de datos que obtendremos. Ya hemos visto que todos los filtros muestran una lista de valores únicos de la cual podemos seleccionar uno o varios de ellos y justo por arriba de dicha lista de los valores se muestra un cuadro de texto que nos permite hacer una búsqueda. Por ejemplo en la siguiente imagen he colocado la palabra control en el cuadro de búsqueda y como resultado se ha modificado la lista de valores mostrando sólo aquellos donde se ha encontrado dicha palabra. Cuando tenemos una lista muy grande de valores únicos y no podemos identificar fácilmente aquellos que deseamos seleccionar podemos utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar los valores que necesitamos. También es posible utilizar caracteres comodines como el asterisco o el símbolo de interrogación tal como si hiciéramos una búsqueda aproximada en Excel de manera que podamos ampliar los resultados de búsqueda. Además de las opciones ya mencionadas para filtrar en Excel cuando en una columna se detecta el tipo de dato o texto se mostrará una opción de menú llamada filtros de texto como la siguiente. Al elegir cualquiera de estas opciones se mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá configurar cada uno de los criterios disponible. Por ejemplo al elegir la opción comienza por se mostrará el siguiente cuadro de diálogo. De manera similar si Excel detecta que una columna contiene valores numéricos nos permitirá utilizar filtros específicos para dicho dato. A diferencia de los filtros de texto Excel nos permitirá utilizar los filtros de número para mostrar valores que sean mayores o iguales que otro o simplemente aquellos que son superiores al promedio. Las fechas son el tipo de dato que más opciones de filtrado nos proporcionan. Excel nos permitirá filtrar las fechas por días específicos como hoy, mañana o ayer e inclusive por periodos de tiempo más largos como semanas, meses, trimestres, años con tan solo seleccionar la opción adecuada. Por último no podíamos pasar por alto y dejar de hablar de la opción filtrar por color que nos ofrece Excel. Para que esta opción se habilite es necesario que las celdas tengan aplicado un color de relleno ya sea por una regla de formato condicional o modificando directamente el color de relleno con las herramientas de formato. En nuestro ejemplo he aplicado una regla de formato condicional para aquellas celdas que tengan el texto mantenimiento. Una vez que las celdas tienen un color de relleno al hacer clic se mostrará habilitada la opción de filtrar por color y dentro de ella podré elegir alguno de los colores presentes en la columna. Aunque los filtros en Excel nos ofrecen una amplia gama de opciones, se puede segmentar o filtrar información de manera más compleja utilizando filtros avanzados. Pero para conocerlos te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón rojo y YouTube te avisará cuando subamos el siguiente video. Visita nuestro sitio web Microsoft Excel a todo nivel punto com. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo.